Como buen hombre que soy, siempre entre una mujer Nunca he sido descortés, la que quiera de mi amor Yo con gusto se lo doy, pero con mi condición Para que de esa manera no hayan enredos después A su belleza le soy galante, a sus caprichos complaciente Un caballero a carta cabal Pero siempre es lo más oculto Para que mi esposa por mi culpa no tenga que llorar Ahora que vienen las dos disputándose mi amor Reclamando para quien va a ser todo mi querer Bien sabían que en mi vida ustedes están de más Y me sobra recalcar que quien tiene ese derecho Solamente es mi mujer Ahora no me digan que soy informal Que soy desleal Para ver con quien de las dos me quedaré Mientras que en el mundo existan mujeres Sin igual belleza no podré ser fiel Ahora que vienen las dos disputándose mi amor Reclamando para quien va a ser todo mi querer Bien sabían que en mi vida ustedes están de más Y me sobra recalcar que quien tiene ese derecho Solamente es mi mujer Ahora no me digan que soy informal Que soy desleal Para ver con quien de las dos me quedaré Mientras que en el mundo existan mujeres Sin igual belleza no podré ser fiel